¿Quieres aprender a pintar miniaturas y no sabes cómo? ¿Estás harto de las malas explicaciones de grandes pintores? ¿Estás realmente cansado de la típica academia donde solo ves vídeos y no puedes compartir tus progresos y tus dudas? Pues bien, estás de enhorabuena porque la academia Zoos Academy es tu lugar ¡Gracias! ¡Gracias!